J.R. Hombre tranquilo Si tú no pagas lo que pago Tú no haces lo que hago Tranquilo Hombre tranquilo Si tú no pagas lo que pago Tú no haces lo que hago Tranquilo Hombre tranquilo En carajilas pego papi sin fracaso Dame de eso Yo elimino a negros homies sin esfuerzo No hay dos like me Yo soy el king El que a tu carrera música negro Le pone bien Hombre tranquilo Mi flop es a kilos Mi sueg se mantiene No está sujetado al hilo Te gusta mami tiro Les odias pues les tiro Asmo y manegos De ellos me inspiro Me río de ti Y tu mismo homie en esto no lo ves Intentar faltarme a mi Fuera puta que te den Llegó el favorito de tu gatita El que luce bien El que estas chicas quieren conocer Con mi tranquilo Si tú no pagas lo que pago Tú no haces lo que hago Tranquilo Con mi tranquilo Si tú no pagas lo que pago Tú no haces lo que hago Tranquilo Con mi tranquilo Esto es producto del alcohol y el humo Papi 3 menos 2 1 MC que no clave como yo ninguno Te invito a volar If you wanna fly Me encuentro en descarga Descuida manegra No me pueden dar Impremiable no me mojo boy Me tiras de tiro boy Pregúntalo a Leavis boy Controlo mi estilo boy ¿Soy el rival de quien? Papi escucha bien Soy yo cobro 100 Real rapper financia Y lo saben bien Voy subiendo de nivel Poquito a poquito Si este este bajito El que controla hoy tu distrito Yo soy quien soy No soy like you Eso no hay voodoo Y lo que tengo es lo que doy Tranquilo Si tu no pagas lo que pago Tu no haces lo que hago Tranquilo No se debe Pomi tranquilo Si tu no pagas lo que pago Tu no haces lo que hago Tranquilo Pomi tranquilo Pomi tranquilo Todos por el suelo Ey Mr. P Prendeme un blon Y dile a esos negros Que estén easy Y no hable Street Money T Gangster Vámonos y fuera Al rapper Que no pagas lo que no pagas lo que no pagas lo que no pagas lo que 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 Gracias.